He almorzado con la diosa Steinman dijo He venido a liberarte de la tiranía de la banalidad He venido para mostrarte un nuevo tipo de belleza Le pregunté, ¿qué quieres decir, diosa? ¡Simetría, querido Steinman! Ya va siendo hora de que hagamos algo con la simetría Pues bueno, Rosa, aquí estamos de nuevo reunidos para jugar otra vez Bioshock Unos remasterizados, me vale madre Muy bien, pues aquí estamos, cabrones Jugando este nuevo juego Pónganse trucha Vale, registrar el bolso ¡Hijo de tu perra, malo! Por eso el pinche Electro Rayo nunca debe salirse Vale áucker Ahj Ahj Asi Aa"? Ahj Asi If Creo que por ahí tenía otro, es más déjame volver wey. No, a la chingada ya wey. Este lo voy a cuidar mejor y al otro voy a ver si puedo tener más de un bot. Venga a tu madre. Ahí está wey. Que perfecto. Ya, ya, ya. No se ataquen. Reconciliense culeros. Ya son amigos, no comida. No se ataquen. Ay, quédate. Ay, quédate. Este es ese pendejo. Ay, papito de Celaya. Facilito. Me enamoré completito. Mi corazón pajarito. Vamos a ver wey. Vamos a ver en cámara lenta como... Bueno cámara normal. A ver como reacciona esta madre. Maldado seleccionada. Codo. Vamos a ver wey. Vamos a ver wey. Qué tan ralentizado está esta madre. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Once, doce, trece, catorce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Ahora sí, culeros, vénganse ¡No, no, no, no! ¡Eres un pendejo, puta madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Hoy, he almorzado con la diosa Afrodita recorre estos pasillos Reluciente, como un bisturí Steinman me llama Steinman Tengo lo que andas buscando No tienes más que abrir los ojos Y cuando la veo Me corta un millar de hermosos trozos Buscarga estática ¡Ew! Incasualmente viene un perro, ¿no? Que viene para golpear ¡Eh! A ver, ¿dónde chingados dejé mi bot? Ah, pues si es límite al cansado Pues no, no te preocupes Sorita Me lo chingo Cabrón ¡Chinga tu madre! Mira, güey Hasta pego acá Hasta atrás pego El putazón que le digo Un poco me das de realismo Sería bien, pero Bueno Contenedores, güey ¿Qué puedo hacer con esta, Afrodita? No hay manera de que se esté inquieta Quiero hacerlas hermosas Pero siempre me salen mal ¿Para qué ya? Demasiado gorda ¿Esa? Demasiado alta Demasiado simétrica ¿Y ahora? Hola, vergo ¿Qué es esto, diosa? ¿Un intruso? ¿Es feo? ¡Feo! 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 Me volvió loco este vergo ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Date a la chingada! ¡Pues tu perra madre! Güey, ¿cuál es tu perro problema? ¿Eh? Hombre, loco, esperamos Quítate la chingada Güey, ¿qué pedo? No, se me acabó el IBE, güey ¡No, se me acabó el IBE! ¡No, se me acabó el IBE! ¡Quítate! ¡No! ¡Ah, pinche IBE! ¡No, se me acabó el IBE! ¡No, se me acabó el IBE! ¡No, se me acabó el IBE! ¡Doctor, deje el bisturí! ¡Llama al jefe de cirugía! ¡Llama al jefe de cirugía ahora mismo! ¡No, está el pinche Circus, güey! Este pendejo me ha que dejar sin Ibe Ay, güey, está caro Mejor voy al otro Hombre Vamos a ver otro mejor razo Que está en casa de la chingada Gracias a mi Vamos Huevo Me gusta, bro Afrocercos, afrocercos Estupita, estupita, estupita Andrica, andrica, andrica Sigue siendo mi amica Qué pedo Sigue razonando Estupendo la todas las chingadas Hijo de su perra mare ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Fuck you, Steinman! No creo que cabe. Se encargará de ese cabrón enfermo. No olvides coger la llave de Steinman y vuelve al acceso de emergencia. Yo por mi parte me estoy dirigiendo a la parte posterior de Pornipsion. Llegaremos pronto. Está, güey, menos mal, cabrón. Bueno, al rato, pues, fue más fácil de lo que pensé, nomás que necesitábamos el poderosísimo IVE. Que, pues, sin ese güey, pues, no se podía, ¿no? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Cómo resistente a las balas, elico y las reglas! Yo voy a usar esto, ¿por qué? ¡Ah! ¡Mira! ¡Caja fuerte! ¡Ah! ¡Está fácil! ¡Ja, ja, ja! Si es que lo más difícil es esa madre... Afrocercos, afrocercos, afro... ¡Vente, vente! ¡Qué bueno! ¡Para ahí, ¿difo tú tienes? ¡Puede saltar al mar! ¡Está entrando el agua Raptor! ¡Vente, vente! ¡Qué bueno! ¡Para ahí, ¿difo tú tienes? ¡Puede saltar al mar! ¡Puede! ¡Puede saltar al mar! ¡Okeee! No sé qué, no hay nada, cabrón. ¡Que me chingue ese... pinche de Octar, güey! ¡Puede saltar al mar! ¡Puede saltar al mar! ¡Puede saltar al mar! ¡Un chingo de cabrones! ¡Gente, no hay nada que temer! ¡Ya me encargué de Stainman! ¡Vaya, vay! ¡Vaya! ¡No es verdad que no vi por aquí, güey! ¡Ah! No es tan fuerte... ¡bueno! ¡Puede que a este mar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a la chingada. Muñeca madre. Tu pinche manas que estoy nomás. Ay, sí, pero vienes a chingar la madre, pues. Ahí voy, ¿qué me hagas de tanto? Estos malditos splitters. ¿Dónde está el odontochambers? Ochambers. Vamos a guardar, güey. Volví aquí, güey. Vamos a la chingada, madre. ¿Qué, güey? ¿Por qué? Ah, no. ¿Qué facilita? ¿Pirot? No mames. Que pedo El viaje Donde dejaban fumar en el avión Que pedo Es tu oportunidad de conseguir algo de Adam No te acercas a ella o tú serás el próximo en recibir un disparo Tranquila, doctora, tan solo busca una pizca de Adam, lo justo para tirar No permitiré que haga daño a mis pequeñas No pasa nada, chico, no es una niña, ya no La doctora Tenenbaum ya se encargó de eso Por favor, no le hagas daño No tienes corazón Sí, bonito sermón del monstruo que, para empezar, creó esas criaturas Cogió a pobres niñas y las convirtió en eso, ¿no? Escucha, chaval No sobrevivirás sin el Adam que tienen esas cosas ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Tenenbaum? Espera Hay otro modo Usa esto Libéralas de su tormento Te lo compensaré De algún modo Si la cosa he hecho, no nomás se me da para invertir en plasmes Pero no es periódicos Pero no es periódicos Tal vez menos a Adam Pedro ha prometido compensártelo ¿Qué haremos, güey? Yo no me acuerdo de esta madre Que chingada es esta madre ¿Era una sanguijuela lo que había dentro? Hay otras pequeñas que necesitan tu ayuda ¿Serás así de cruel con ellas? Si te cruzas con otra de esas máquinas del jardín de las recolectoras No dejes de coger un nuevo plasmido o dos Si no salen demasiado caros, claro A ver, güey, vamos a ver qué pasa Si 1344 Vamos a ver qué pasa Si lo Si le he hecho salvar Ay, qué pedo Vamos viendo Aaaaaaah Podría decir que se ha venido abajo otro túnel Preciso Raptor Donde es la tarra que más rápido crece del mundo Es una pequeña Es tu oportunidad de conseguir algo de Adam Al parecer la Tenenbaum es muy buena, güey No te acercas a ella o tú serás el próximo a recibir un disparo Tranquila, doctora Tan solo busca una pizca de Adam Lo justo para tirar No permitiré que haga daño a mis pequeñas No pasa nada, chico No es una niña Ya no La doctora Tenenbaum ya se encargó de eso Por favor, no le hagas daño Tú le hiciste eso, pendeja Ay, güey, qué pechigado apareció Chau, vente, ¿es inmortal o qué pedo? No, 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 no Hey Hey Gracias La senda de los rectos no siempre es fácil, ¿no? La recompensa quedará aquí Ten paciencia ¿Es hora de más? No sé, wey, Tenenbaum parece responsable pero no parece ser cómplice, wey. A ver si me explique. No sé, wey. Es más bien como desconectar el soporte vital a un paciente terminal. No más. Ok, ya está. Ok, es mejor algo. Está curado. ¿Vos te querés a meter a nivel, wey? Sí, chinga, su madre. Reduce todo el daño físico. Ya no lo voy a guardar, wey. Bueno, raza, pues hasta aquí la voy a dejar. Hicimos, no sé si fue lo correcto, wey. Bueno, pero al menos. Mira, voy a rescatar esta. Y ya después me voy a chingar de mal. A ver qué rollo, raza. Bueno. Pues un gusto. Yo fui el Oscar Face. Nos vemos.